Hola a todos, soy DomPJC y esto es God of War 3 Y si, he muerto, he muerto, pero ahora veréis un poquito el porqué Voy a controlar un momento el audio porque, a ver, estoy probando un nuevo software, bueno un nuevo software no porque es el mismo Vale, hola, 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 yo creo que se escucharía bien, vale, creo yo, creo que se escucha bien mi voz y demás Así que nada, quito el sonido por aquí y comenzamos en 0, compañeros, me voy a poner los auriculurus que los tengo por aquí, vale Y vamos a ello, sí señor, tengo una nueva capturadora que me ha costado lo suyo, me cago en panini Y bueno, pues voy a ver, he estado practicando porque he hecho un directo, así que ahora pues ya sé un poquito como va todo Sé que me puedo defender, porque claro, antes yo quería que no podía defenderme, no, pero soy igual de manco Y bueno, pues eso no ayuda Ahí está Me voy, me voy Ahí está, vale, 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 vale A ver, la capturadora tiene mucho menos delay que la otra, por lo que para ser directo viene fenomenal Pero claro, esta cosa que te esquive que he hecho hace un momento, pues igual, pues no podría, ¿no? Y esto del cuadrado, triángulo, pues no sé si podría, yo creo que sí Debería probarlo ¡No! ¿Cómo me cambio de arma? Ahí está, chaval, morir perros de mierda No, 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 hijo de tu madre Los malditos perros, tío Nada, tío, y me matan Los malditos perros de mierda, tío ¿Cómo odio a los putos perros? En serio, ¿cómo los odio? O sea, es que los odio de una manera Pero de una manera tropical ¿Qué dices, Pablo? Sí, 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 de una manera infernal No, lo siguiente, tío Ahí está, rompele la boca, tío Rompele la boca No me lo creo, no me lo creo ¡Joder! Vale, vaya Esta, eh Esta va en serio, o sea Habré hecho un corte, ¿vale? Habré hecho un corte Y no pasa nada Y no pasa nada Venga, muere, chaval Muere Los perros me tienen hasta los huevos, ¿eh? Por cierto Venga, pilla Pilla Es facilísimo el juego Que encima es facilísimo Es el coraje ¡Epa! ¿A dónde ibas, campeón? ¿Eh? ¿A dónde ibas? Vale, vale, vale Me voy un poquito Y... ¡Reventad! No, no, no Ahí está, sí, señor Menos mal que me ha hecho bien la animación ¿Ve? Círculo, que no lo veía Vale, ahora están los amigos perritos ¡No! ¡No, no, 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 no! Tío, tío Me cago en... Le estoy dando La magia Le he estado dando toda la magia ¡Otra vez la magia, la magia! ¡Joder! Putos perros de mierda ¡Asquerosos! ¡Qué asco de perro! ¡Qué asco de perro! ¡No! ¡Y el círculo! ¡Venga ya! ¡Y el... ¡Uh! ¿Por qué cojones no me ha ido? O me ha ido pero me han dado Yo qué sé, tío Me pongo muy nervioso, ¿eh? Me pongo... ¡Ey! Pero muy nervioso Por cierto, tengo aquí un arco muy... Muy... Cuidado, Pablo Cuidado Cuidado, Pablo Cuidado Que estás a uno ¿Dónde estás, campeón? Venga, venga Te voy a matar con el arco, chaval Porque soy copro Mira, tío Ya acabó antes Ahora es cuando fallo y muero Pero no ha sido así A la primera Después del cortecito, claro Vale, podemos ir por aquí Esto se ha abierto Pero realmente... ¿Para qué? Y por aquí Yo creo que el sonido está bien Espero... Espero que sí Y bueno, he hecho un mini directo Que no había nadie Porque, claro A las 5 ¿Quién va a ver? Si no acostumbro a subir vídeos A las 5, tío Por cierto Abajo en la descripción Creo que hoy Hoy ya por fin Voy a poder poner Lo que viene siendo El... 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 El horario Como veis Estamos otra vez En el inframundo Aquí en frente De la estatua de Hades Y... Enfrente había como una especie De... De portal Así que seguramente Nos encontraremos con alguien Con Atenea Quizás Me combate ¡Uep! Vale, bueno, mira Aquí ya se ve directamente ¿No? Un portal que nos lleva A otra zona ¿A cuál? Pues... Me parece que es A la zona Donde estará el dios Sol No, 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 no Que me matáis Y me da Asquerosos Asquerosos Que sois Menos mal que la vida La tenía entera Y más vida Que voy a pillar yo De aquí, eh Y más vida Que voy a pillar yo De aquí A pillar Campeón Eh Que este está vivo Pues toma, chaval Eh, toma Dispara flecha ahora Dispara flecha ahora Recuerda tu... Uy Perdonad Perdonad Pero os dije ¿Vale? Eh... Que lo iba a poner en inglés Y además me dijisteis en los comentarios Que lo pusiera finalmente en inglés Audio... Ah, no Ajá Que me tengo que salir Me cago en todo lo cagable Atenea Bueno, pues Luego lo pondré ¿Vale? Para el próximo capítulo Prometido Eh... Pongo el... El audio en inglés ¿Vale? No se me olvida Que es que he estado He estado con el tema Del directo Y... Y eso Esta si no recuerdo mal Era la demo del E3 De 2009 La verdad es que apenas recuerdo nada Porque me pilló en una... En una época... Una época chunga Pero bueno Ni siquiera lo jugué No sé si estaba disponible Para jugar o no ¡Hombre Gaia! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Así que vives Espartano La sangre de Kronos Te hizo mucho bien ¡Deprisa! ¡Debes ayudarme! ¡Que yo! ¿Te ayude? Sí, hijo Rápido El dolor es inmenso Yo quería volver a la batalla Pero... ¡Lo hiciste sin mí! Sabes que no tuve elección ¡Debes ayudarme! Pues... Ya sabes como Kratos Ayuda, ¿no? Compañera Gaia Reventándote La... Mano O la muñeca Más bien, ¿no? Ya como... Kratos Es que no significo nada para ti Solo eres un simple instrumento, Gaia Nada más He de enfrentar ni a Zeus Es preciso que los titanes Derriben el Olimpo ¡No! Esta es mi guerra No la tuya Bueno Antes era su guerra, ¿no? O sea Ellos estaban primero Pero lo que tú digas, ¿eh? Yo no te disfruto, hombre Por favor Por cierto Un poquito más a la izquierda Y Kratos se va otra vez en el inframundo Yo no digo nada, ¿eh? Molaría por el karma Pero bueno Espérate que Que encima Mira tú Pues la levanto Y ya está Podría arrastrarme Pero ¿pa qué? Cuando la puedo levantar Y tirarla Vale Tenemos Viruti por aquí Y la tengo completita Porque soy un crack Y esta gente Está muerta Pues perfecto Yo, en serio Me encantan Estas espadas La carra de Hades Vamos Puertas de Olimpia Demuestra tu valía como héroe Aniquila a cuantos enemigos Se crucen ante ti ¿Cómo? Eso ya no me gusta tanto Eso ya no me gusta tanto Ahí está Vámonos 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 Están flipando conmigo Están flipando Desde que no me han quedado Ni un momento No Perros No Mira, mira, mira Los perros Fuera de aquí Chuchos Asquerosos No, 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 no Es que, tío Es que me cago en todo Le doy siempre a la puta magia Y yo, tío Dejadme ya en paz Cojones Con mierdas de perros Colega Que sois todos unos mierdas Asquerosos Ay, y no le doy por poquito Tío Ay, que no puedo No puedo pillarle Vale No, no Y yo Me estáis tocando De las pelotas Hostia Siempre Putos perros De mierda Y yo En serio Putos perros De mierda, tío Se me ha quitado Hasta el Y yo En serio Qué asco De perros Joder Les tengo Una puta manía No, espérate Que en el nuevo God of War Va a haber lobos Uy Uy Para comerme esa Y uy Para comerme No Que le he dado Le he dado Mira, mira Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre 80.000 años 80.000 años Llena de mierda O sea Es que Muere perros Esqueroso No Que me da Que me da Me cago en su puta madre Me cago en todo lo que hable Tío Es que me cago en todo lo que hable No, no, no No, tío No No, tío Joder ¿Qué? ¿Y ese dónde ha salido? No es más que me están dando un poquito de vida No tengo más No tengo No No Su puta madre Tío Por Dios Por Dios Por Dios santo, tío Pero es que me cago en su puta madre En serio En serio, tío En serio Joder Joder Joder, 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 tío Con los putos perros de mierda Ya me puedes poner 200 enemigos de estos de mierda O cualquier otro Me puedes poner incluso dos ales ¿Eh? Pero perros No Gracias, tío Aquí no se aceptan chuchos Aquí animales No Que no caiga Que no caiga No me lo creo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver A ver Estaba cubierto, ¿no? Estaba O sea Yo no Es que Es que no entiendo nada, tío Es que Es que rompía la tele ahora mismo O sea Pero No soy gilipollas O tanto al menos Para hacerlo, tío Pero Es que Soy tan gilipollas Lo suficiente Como para jugar a esto, tú En serio, tío ¿Cómo me ha dado esa última? Si estaba cubriéndome ¿Qué pasa? Yo lo estoy dando a cubrir ahora Y me cubren todas Mira Me cubren todas, tío Oh, mira Venga Hacerme daño Soy inmortal ¿Lo ves? No me hacen daño No me hacen daño Ninguno ¿Y cómo es que antes me han hecho daño? Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo, tío En el peor momento Tiene que haber el buff El En serio, tío Es que es tener mala suerte Es que es así Es que soy gafe, coño Soy gafe, cojones Nada Justo Justo Cuando voy a pillar al otro Justo se pone la Eh, la cinemática Claro Para joderme Claro Claro que sí Campeón Claro que sí Campeón Putos chuchos de mierda Colega Tío, te pueden morir Asqueroso Nada, ahí me pilló Su puta madre Joder Tío Es que me cabreo Coño Me cabreo Y es que además No me gusta quejarme De verdad No me gusta quejarme Lo hago mucho Pero no me gusta Venga, venga, venga Venga ¿Lo ves? Es que le doy a esquivar Y me va para atrás, tío En vez de para Tu puta madre ¿Lo ves? Es que son esas cosas, tío Esas cosas Le doy para un lado Y va para el otro Es que Venga ya, tío Es que venga ya No me toquen los huevos, coño Es que no me toquen los huevos Joder Tío Coño Menos 10 Es de puta madre Puta madre, tío Tengo 10 minutos 10 minutos O sea De una hora Es que no he avanzado nada, tío Es que no he avanzado nada Pues nada Hoy hay este vídeo Es que no puedo hacer más No puedo hacer más Lo siento Pero es que no tengo más tiempo O sea Es que no tengo apenas tiempo Me cago en la puta, tío ¿Qué me da? Ok ¿Y por qué lo he quitado yo? Pero bueno Venga, estupendo Muy bien, Pablo Muy bien, Pablo No No ¿Sí? No No Pero si le he dado la magia ¿Qué pasa? ¿No tengo magia o qué? Porque a lo mejor es eso, eh No, si es que tengo magia Pues no sé por qué no me ha ido, tío Pero, eh No pasa nada Son las cosas que me pasan a mí Ya está, tío ¿Alguien más por ahí? Vamos Bueno, me lo he comido Pero No pasa nada Dentro de lo que cabe Porque al menos Tengo más Más salud Que diga Más magia, sí Igual preferiría incluso magia ¡Eh, eh, eh! ¿Lo veis? Ya me ha hecho el R1 cuadrado, tío No sé, tío Hay algunas veces que me equivoco yo Y lo acepto Pero es que eso ha sido del juego, tío Pero bueno En fin Venga Dejadme en paz Cojones Ahí está Y el cambio de cámara Va a ser la leche, tío El cambio de cámara Colega Este de aquí ya Cojones Ah, no Que no, no Todavía no ¡Calla, hombre! Me empaca, chaval Por pesado ¡Joder! Por fin Con lo fácil que era, tío Es que encima Es lo que más me jode Porque es que ¡Buah! Inútil, tío ¡Qué inútil que soy! Pues ya A la primera No tiene ni puta gracia Pero ninguna ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo estamos? Menos cinco Genial Hoy hemos avanzado Un montón Perdonad Que no suba la serie Esta con demasiada frecuencia Antes me voy a tirar Porque Ey, ey, ey Relaja la raja Compañera Eh... Venga A volar Vale Quería ver Hasta dónde Podía llegar De lejos Aquí no habrá Ningún Mira, tío Es que paso ¿Cómo, cómo Me bajo de aquí? Así ¿Lo veis? Es que Estaba claro Y voy a necesitar Todo Todo lo que haya Lo voy a necesitar Lo único A ver ¿Dónde está aquí La compañera? Compañera Es que No sé muy bien Cómo subir Supongo que por aquí ¿No? Claro Ah, que Que me tiras cosas Muy bien La primera vez que O sea No lo sabía De verdad Vale Fijaos que ahí hay Unos cofres O algo Así que Obviamente Hay que pillarlo O sea Pero Obviamente Así que Vamos a hacer eso Y lo vamos a dejar aquí Es que me da cosa Pero Sí, lo vamos a dejar aquí Y en el capítulo que viene Nos enfrentaremos a Eh... Eh... ¿A quién? El dios del sol Elios Con chile Que no me salía el nombre Vale, vamos a ver Si podemos llamar aquí A la amiga Le he dado Creo, ¿no? Mírala, mírala Ven, ven Ven No seas tímida No seas... No, no Si el tímido soy yo ahora Verás que no llegó Estupendo 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 Crack Que eres un crack Último punto de control Vale, estupendo Ven Hija mía Más para acá Más para acá No Ahí, ahí, ahí estás Estupendamente Genial Lo ve Easy O ojo y pluma Supongo O cuerno Pero Cuerno Muy bien Muy bien ¿Cómo estamos de Biduti? Uf Vale, me da a mí Que en cuanto salgamos Por aquí No voy a poder volver Así que Yo creo que sería Lo recomendable Pillar lo que viene siendo La Biduti Y mira ¿Sabes qué? Que voy a continuar Hasta el siguiente punto De control Porque Me cago en Panini Tío Es que no he hecho nada Me siento mal por vosotros Habré hecho algunos cortes Pero es que tampoco Me gustaría hacer Muchos cortes Y no podían faltar Los amiguitos Pues mira Os puedo disparar así Llámame cobardes Llámame lo que tú quieras Compañero ¿Han muerto? No Pero Al menos Le hace algo el fuego Mola Vamos para allá O no Es que no sé Si enfrentarme Me da un poco De miedo Dice Porque sé Sé lo que me espera Sé Quien me espera Venga Vamos para allá Anda No Si le he dado Eje Lo ves ¿Por qué Ha salido El círculo Si le he dado AL1 Círculo No entiendo O sea Este ataque A tomar por culo A tomar por culo Y a tomar por culo Genial A ver Que pasa aquí Por cierto Hoy Eh Genial Os pondré También un vídeo De 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 Creación Y demás Ya Ya lo veo Que cojones Estáis tirando Tío Eh Gracias por esquivarme De puta madre Tío Que cojones Tío Que cojones 6 Ya está Ya está ¿No? Ya está ¿No? Eh Le he dado a esquivar Y no me he esquivado Tío Uh Uh No sé ni cómo Lo he hecho No sé ni cómo Lo he hecho Qué mal Pablo Qué mal Pablo O sea Es tonto Tío ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Gastas la magia En ese momento Tío Eh No, no Dejad de tonterías Dejad de tonterías ¿Eh? Dejad de tonterías Hombre No Me lo comí Es que me cago en todo Es que no estaba preparado Para esto No estaba preparado Para esto Ahora sí Eh Ahora sí Lo reviento Los flipos Tío Es que los flipos Es que los flipos 80 veces Cuánta vida Tiene el centauro Este de los cojones Es inmortal ¿O qué pasa? Tío He gastado entero La espada del olimpo Tío O sea Entero Entero Tío De puta madre Pablo Empieza bien O sea Es que no entiendo Tío Es que no entiendo Ahora vamos con ataques fuertes Tío Toma ataques fuertes ¿Por qué? ¿Por qué le das al otro? Cuando estoy apuntando Para allá Ya está Y se acabó Y punto Fijaos que he utilizado Dos mafias Al pringado este Para lanzárselo A esto Todos estos ataques Ey Y todo eso Juntando la furia De mierda O sea O sea Es que No sé Tío Te pueden morir ¿No? O sea O eres un bug Compañero Lo dudo bastante Pero No sé Tío No sé Pero es que Es que Es para fliparlo ¿En serio? ¿Por qué no te mueres? Tío ¿Cuánta coño De vida tienes? ¿Cómo que no le he dado? Esta vez Si le he dado Bien Esta vez Si Tío Increíble Ven para acá Campeón Increíble El chaval Increíble Increíble Solo digo eso Tío Gracias por no Cogerlo Carajo Si señor Ah Que aquí queda Otro tío Que me pongo Vida O magia Vida O magia Vida O magia Muerte Vamos con Con nada Tío Ni una cosa Ni la otra Por aquí no hay nada Y Y por ahí va a venir Un amigo Un amigo Que no sé No recuerdo Por donde Igual tengo que atravesar Esta parte Voy a poner magia No sé si es lo mejor Por ahí me puedo caer No sé si decir Tirar Porque no lo veo del todo bien Si este juego Hubiese tenido Dos años más De desarrollo Sería increíble A ver Por aquí Debería estar Hola Es que no No lo entiendo O sea O tengo que ir por aquí LOL Y estos tibos Estaban escondidos Ya está ¿No? ¿Muertos todos? Sí Ahora ya puedo continuar Madre mía Estaban ahí en el rincón Muertos de miedo Vale ¿Y ahora qué hago? Porque O hay que ir para allá En plan volando Espérate que todavía Quedará alguno Escondido Yo lo flipo A ver Supongo que será por aquí ¿Sí? Exacto Por aquí No, no, no Kratos ¿Qué haces? Mátalos así Que te dan vida Claro, tío Claro Vale Tengo por aquí Mi duty La ira del sol Pues tú La ira del arpón Chaval Esto lo vamos a pillar Luego Cuando nos carguemos A la criatura esta Que va a aparecer Y para este amigo Estaba yo Dejando lo que viene siendo La furia de amigo ¿Eso me daña o no me daña? Ah, sí Sí, sí Me daña No te metas Fantasma de espalda Ah, yo entiendo Me dispara el otro O sea Qué guay Uyuyuy Igual Tenía que haber pillado La magia, eh Ahí, la vida Ah, que estás aquí ya Qué bien, compañero Vamos a reventarlo Ya, hombre El olivo Saldrá No No Siente la ira del sol Sí, por la ira del sol La va a sentir el otro Ojo, ojo Que este medio muerto En tu cara En tu cara, compañero En tu cara Me voy, me voy Del tirónaco Adiós a la serpiente Que escupe veneno Estupendo Ahora este sitio Será un poco más feroz Bueno, pues un poquito ¿Qué tal ¿Qué tal, compañero? Pues nada ¿No? Nada del otro Mundo Ahí está Vale, eso me lo he comido Estupendo Muevete, muevete ¿Puedo? Por cierto Ahí está Vale, vale Perfecto Easy Vamos a reventar Cuidado 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 Vale, vale, vale Pablo Dame biduti, ¿no? Vamos, vamos, vamos Al pecho, al pecho, lobo Al pecho, león Ahí está Uh ¿Qué cojones? Mierda Me ha chantado No ¿Lo ves? Las putas Nada, tío Las putas Las putas Volteretas No Creía que Creía que en esa moría No, tío No, tío Es que Es que Demasiado No llega, ¿no? ¿Qué? Venga Los cojones Madre mía Ojo, cuidado Que se enfada, ¿eh? Ojo, cuidado Que se enfada Empárate, chaval Venga, tío ¿Lo ves? Es que Eso es Totalmente Injusto Eso es Totalmente Injusto Pero vamos Igual que eso No tiene otro nombre Vale, esto no ha sido injusto Pero En serio O sea Es que Vaya injusticia Injusticia, tío Vaya injusticia Campeón Vaya injusticia Vaya injusticia No te metas Fantasma de Esparta Y le da igual Todo Y le da igual Todo Venga Venga, no Al final me dará El helio de los cojones ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo ves? Si esto es Si me estoy cubriendo No quiero que me des Joder Coño Vamos, vamos, vamos La pilla y cojones Ah, lo ves Gratuito Completamente Toma, chaval Nada, tío Toma yo, chaval ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Gracias Uh Sí, señor Al pixel Ostras Y más adelante Me saldrán Dos de esto Tío Dos de esto Más adelante Fija como estoy Con la vida O sea Sin comentarios ¿Qué? Vale, vale, vale Que viene, que viene, que viene ¿No le daban? ¿En serio? Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo A ver si no me matan Que estoy en un toque ¿O no? No me toquéis los huevos Por favor Es que seguro que pillo la vida Y me matan, tío No sé si sería un buen momento Para Pero tampoco me las quiero jugar mucho No, no me toquéis Como me des Me cabreo mucho Típico que aquí Podría morir yo 80 veces Y esto Que hay que pasarlo al otro lado ¿Y eso para qué? Vamos, vamos, vamos No sé para qué Pero para algo será Hombre, no creo que esto Si lo pongo aquí al lado explote Y se cargue esto, ¿no? O sí Por probar tampoco pasaría nada, ¿no? ¿Te imaginas? No, no Qué lástima, tío Pero hubiese molado en plan secreto Y aquí aparece mágicamente otro ¿Por qué? Porque será necesario Pero hubiese molado en plan secreto O algo así Aquí Kratos Como veis los pies No están muy bien Muy bien hechos He faltado un poquito De repulir Pero bueno La pregunta es ¿Esto para qué es? Porque seguro Que luego me empiezan a disparar flechas por aquí ¿Esto para qué cojones es? Qué bien, ¿no? Vení, vení, vení Para acá Madre mía Cómo mola esta arma, ¿eh? Ahí, ahí me lo he comido Ahí también me lo he comido No, no, no No No, le he dado al Le he dado a cubrirme, tío Vale Podemos continuar Me relajo un poquito Me cago en ¿Para qué cojones es esto, tú? ¿Para qué cojones es esto? Está claro que o esto se utiliza antes O se utiliza antes de esta puerta Vale, ahora no puedo hacer otra cosa que dispararme Me cago en Sí, ¿no? ¿No? ¿Entonces? Uy, uy, uy Cuidado que te matas Entonces, tío ¿Para qué era eso, colega? No lo sé No me acuerdo A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo bajo, tío, de aquí Esto es lo típico que cuando yo decida ir Es cuando voy a pillar Toma, toma Socorrido Ahora, gracias Es que antes no me iba el botón de ir por abajo Porque, ¿lo ves? No puedo ir ahora por abajo Pero si está aquí Helios, compañero ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué te cuenta? Espérate que no tengo nada de vida Vida, 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 vida Ay, pero si tengo vida Ah, es verdad Si la he pillado antes, ¿no? Vale, pues no puedo darme Lógicamente Ah, mira esto que bien Que tengo ahora Tengo la Lol, vaya patón Que me ha Metido el cabrón Seguiré este A ver, tío Que carajo Tengo la de esto ¿Por qué no? Tranquilito, ¿eh? Fijaos que bien está ¿Cierto? Los ataques Esto que se hace ¿Vale? En plan cuadrado Y demás Se hace porque Le duele No porque lo controle Simplemente Yo lo estoy intentando matar Y si le hago Muy fuerte Bueno, eso sale En un video explicado Os lo recomiendo Que lo veáis De especiales De Godoku De así se hizo Buah, tío Muy bien ¡Hombre! Helios ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Me han dicho Que te has caído, ¿no? Kratos Kratos No he olvidado La deuda que tengo contigo Sálvame ahora Igual que me salvaste De Atlas Y prometo Que sabré Recompensarte Si quieres recompensarme Dime ¿Dónde arde la llama Del Olimpo? La llama Tú nunca derrotarás A Zeus Espartano Desparticiarás Tu vida En el intento De todas las vidas Por las que debas Preocuparte Helios La mía No es una de ellas Siente el poder Del sol El mejor boss Sin duda El mejor boss Sin duda Alguna Vamos Uff 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 Espera, espera Debes saber Que para vencer a Zeus Debes adentrarte en la llama Para absorber su poder Estás mintiendo, Helios Hephesto me dijo que la llama mata A todo aquel que la toca Uff Uff ¿Y tú lo creíste? Ese monstruo ya no goza De la gracia del Olimpo Es exactamente por eso Por lo que lo creo Mi muerte No te llevará Hasta Zeus Ahí Es justo donde te equivocas Thor Prepárate Pues parece que va a llover Que como lo sé No hombre Por las nubes Que va Que va Es que me empezaban a doler las rodillas Por eso lo sabía Hombre Has ganado la cabeza De Helios Y esta Su mirada Te iluminará El camino ¿Por qué me habla Desde el más allá? Muy bien Y nos encontramos Con una puerta Pero Igual nos encontramos Con un cofre Aquí Sí señor Una pluma Quizás No Un cuerno Pues genial Pues toca ya Una Una pluma Yo no digo nada Y lo digo todo Por aquí no había nada Supuestamente Así que guay A ver Gracias Tú no huyas Por favor Aquí hay un guardaz ¿No? Sí señor La senda de Eos Y habrá que volar Compañeros Pues nada Señores Vamos a dejarlo Justamente por aquí Espero que os haya gustado Yo me he enfado Bastante De que la duración Del gameplay Pues sea bastante larga Supongo que a lo mejor La habré cortado 40 minutos tarde Que voy a De lo que debería hacer Porque debería haberme puesta Hacer unas cuantas cosas 40 minutos antes Y por continuar un poquito Para llegar a Eos Y ofreceros un poquito más Pues Dos horas Dos horas Que me he llevado En fin Espero que se agradezca al menos Sé que En cuanto a gameplay Soy un paquete Y entre las cosas Vosotros que no lo entendéis No lo entendéis Pero Es que me mejoró Bantío Si estoy cubierto Como me dan Igual el gatillo Se puede quedar flojo En algún momento ¿No? Quizás Pero es que Es raro Igual Igual es eso Igual el mando Pierde un momento El No sé Es que es raro Es que es raro Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Nos hemos cargado a Helios Oh yeah Y próximamente Y próximamente No sé Si toca Si toca Hermes ¿No? Pero bueno Para ello Todavía quedaran Unos dos Tres capítulos Creo yo Por otra parte Decir también Que Esta serie No la subo muy a menudo Primero porque me agota Un poquito Segundo porque no tengo Tanto tiempo Y la verdad es que Esta serie El grabarla Como este vídeo Pues me lleva dos horas Prácticamente O sea que Ya me entendéis En fin Lo dicho Muchas gracias Por estar ahí Un saludo Y hasta más ver Adiós